Vamos a ver llegar más personas al estadio, algunos para el concierto, otros para comprar mercancía y también aquellos que no alcanzaron boletos para escucharlo desde afuera. Aquí, aparte de fanáticos, también vienen padres de familia a acompañar a sus hijos, quienes nos dicen que esperan que el sacrificio de hacer estas largas pilas, pues que valga la pena. Escuchemos. Es alguien que ha visto por mucho tiempo y siempre lo quería y quiero verla en persona y esa es mi oportunidad para verla. Estoy muy contenta para estar aquí. Estamos preparados para horas y horas de espera. Este estadio tiene capacidad para unas 63,500 personas y si lo multiplicamos por los tres días serían alrededor de 200,000 asistentes en total. También cabe mencionar que algunas personas que no alcanzaron boletos, pues como dije, contemplan escucharlo desde afuera. Hay un dato importante para que vean lo que la gente está gastando por cierto.